Vamos Dios, espesa tierra que te va a entregar el viento Plantaciones en desiertos lejos De aquí no pasa que te cuente lo que pienso Fuma, rabia, vuelve donde mi subconsciente Prende, quema por dentro Todos mis lamentos, angustia y olvido los malos momentos La imaginación directa de este sentimiento Y así sucesivamente llega este argumento Que vamos a persistir, muertos o vivos Que vamos a recuperar lo que perdimos Que vamos a lograr lo que queremos de acuerdo No vamos a negarlo cuando tú estés mintiendo Me comentó una morena, me dijo Que a su padre se lo llevaron luego Con metralleta, venda, ojos, pañuelo Y aún busca la respuesta de un más desaparecido Mal nacido, los que lo hirieron Asesinos en Chile quedan como no Escondidos por su dinero y saben que Si hablan pierden todo, por eso tienen miedo Que vamos a persistir, muertos o vivos Que vamos a recuperar lo que perdimos Que vamos a lograr lo que queremos de acuerdo No vamos a negarlo cuando tú estés mintiendo Tortura, malicia, lágrima, se odio Olvido, rencor, en más de un episodio Se forman velorios, pero si los cuerpos Derechos humanos queriendo los huesos De verlos se mueren familias luchan Han sido obligados a exilio sin plan Tonto y total de la pena, rabia, soberbia Por culpa de algún militar Donde exterminar la población De comparo, lento, palpitación Es la patria una prisión fría Lleva el nombre pero a mí no me cría A mí no me darían ironía Vida mía no me iría de lejos Yo aquí me quedaría sobre la gravedad Entre gente a verdad Al gobierno me lo fijo, no me aflijo Para saber la verdad Que vamos a persistir, muertos o vivos Que vamos a recuperar lo que perdimos Que vamos a lograr lo que queremos de acuerdo No vamos a negarlo cuando tú estés mintiendo Hombre 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 Gracias por ver el video